¡Hola! ¡Bienvenidos! En el reto que te traemos hoy, tendrás que identificar cuál es el nombre del futbolista. ¿Sabes cómo se llama este jugador? La respuesta es... ¿Reconoces a este jugador? ¡Así es! ¿Cuál crees que es el mejor jugador de este test? Te invito a seguir divirtiéndote entrando a cualquiera de estos videos. O ir directamente a nuestro canal y escoger el que te guste más. ¡Nos vemos!